Y las 14 provincias del Cibao se van a levantar en protesta el 12 de agosto de este año. Es una convocatoria a huelga por 24 horas que hace la coalición de organizaciones sociales y populares de la región. Los representantes de los grupos planean que los sectores populares, que son representantes de los más golpeados y que se han abanderado en los últimos tiempos de los temas anticorrupción, el alza de los precios de los combustibles, de la canasta familiar también y otros servicios básicos, den su voz. Así que están llamando a toda la región a unirse a este grito. Hoy más que nunca se justifica que la población se levante y que salga a la calle y que le haga entender a los tomadores de decisiones que no estamos conformes con la forma como se han estado decidiendo los destinos de nuestro país. Nosotros tenemos un pueblo que hoy lo manejan como si fuera méndigo y eso no se puede soportar. La sociedad dominicana necesita de un Estado que maneje la administración pública para beneficio de toda la sociedad y que en ella, cada día que pase, vaya minorando la pobreza y la miseria en medio de nuestra sociedad. Expresaron que ya es hora de tomar las calles para poner fin a tanta desigualdad social, económica y política que afecta a los dominicanos.